¡Suscríbete! 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 Una tormenta eléctrica. Y negativo, Sky Chief. No hay señales de tormenta. El cielo está desplejado. Recibido, centro de mando. Habrá algún fallo. Tiempo estimado a la zona de asalto, tres minutos. ¡Hola, nómad! Veo que sigues con nosotros, ¿eh? Bien. Escuchen, caballeros. El servicio de inteligencia informa de presencia militar en la isla. Tenemos el elemento sorpresa. Usémoslo. Los norcoreanos no pueden saber que estamos aquí. Ni se darán cuenta de qué les ha pasado. Puede, Saiko. Presta atención. Esto es una operación clandestina. Nuestro trabajo será localizar y evacuar. No estamos en guerra. Aún no. Profet, ¿sabemos por lo menos si esa gente sigue viva? Eso es lo que hemos venido a averiguar. Perdimos el contacto con el Dr. Rosenthal hace una semana. Cuando el ejército norcoreano tomó la isla. Hace dos días captamos una señal de socorro del buque de investigación del equipo. Alguien ahí abajo quiere ser encontrado. El equipo Raptor nos estamos acercando. Y esperando un verde. De acuerdo. Preparaos. Poneos las máscaras. Una vez que abandonemos el avión, formad a mi alrededor. Para caídas a mi señal. En verde, en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, vamos, ahora. Y los veremos en la zona de aterrizaje. ¿Habéis visto eso? ¡No, matan, ha caído! Han perdido su paracaídas. He perdido el paracaídas. Mi maldito paracaídas no está. No tengo suministros ni reservas. Manteneos juntos, chicos. Estáis sobre agua. El traje absorberáis. ¡Aquí, a crítica! Cielos, ¿qué diablos ha pasado aquí? ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? Esto no me gusta nada, tío. ¡Mierda! ¡Tú, perra! Jester, informa. ¿Cuál es el estado de Aztec? Está muerto, jefe. ¿Se puede saber qué está pasando ahí fuera? No lo sé. Pero no creo que estemos solos. ¿Qué tenéis? ¿KPA? Negativo, señor. Tenemos cuatro coreanos muertos, pero no creo que Aztec les matara. Algo quitó a estos tipos de en medio. Nuestros cuerpos están hechos pedazos. Bien. Presentad vuestros respetos y continúad. Nos veremos en la zona de aterrizaje. ¿Qué hacemos con Aztec, señor? ¿Vamos a dejarle colgando en este lugar? Negativo. Voy a vaporizarle. No podemos permitir que el traje llegue a manos de los coreanos. Alejaos de ahí. Dios, nunca me acostumbraré a esto. Adiós, amigo. Menos mal que aparecéis. ¿Podéis creerlo? Parece que alguien ha tenido algún problemilla para aparcar el barco. Hemos llegado a un camino sin salida. Además, he perdido el canal seguro con el comando de operaciones especiales. Hay demasiadas interferencias eléctricas. ¡Chef, mira! Creo que tengo algo. Un mapa topográfico. Hay una zona marcada. El lugar de la excavación debe de encontrarse en este valle. ¿Cómo puedes estar seguro? No lo estoy, pero es lo único que tenemos. Tenemos que seguir en marcha. No iré a ningún sitio hasta que no me des algunas respuestas. No me trago la estupidez de saber localizar y evacuar. A ver, ¿desde cuándo tienen los norcoreanos un puto rayo congelante? ¡Joder! Me siento como si hubiera aterrizado en un puñetero cómic. Os he dicho todo lo que necesitáis saber. ¡Esos son tonterías, si lo sabes! Aztec está muerto y no tenemos ni idea de qué lo mató. Lo vi de cerca, jefe. Estaba despedazado, rajado por la mitad. ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque no creo que sean solo coreanos. Jester tiene razón. Si Rosenthal fuera un simple chiflado, no estaríamos aquí. Corta el rollo, Saiko. Todos habéis recibido órdenes. Nuestro trabajo es encontrar a esa gente y eso es lo que vamos a hacer. ¡En marcha! ¡Es una orden! No es posible. ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Ha cogido a Jester! ¡Debemos irnos! ¡Debemos irnos ahora! ¡Muerto! ¡Hijo de perra! ¡Maldito sea! ¿Qué ocurre, jefe? Estamos cayendo como moscas. Os lo diría si lo supiera. Tenéis mi palabra. Apartaos. Tengo que vaporizarle. Hasta siempre, amigo. Hasta siempre, amigo. Tranquila. ¿Qué te ha pasado? Estoy bien. No es mi sangre. Bazooski. Él. Algo lo hizo pedazos. Pensábamos que nadie vendría a rescatarnos. ¿Por qué han tardado tanto? ¡Cubridme! Tuvimos problemas para encontrar vuestro barco. ¿Nuestro barco? Nuestro barco ya no está. Contacté con Langley hace una semana. Cuando vimos que no venía nadie, intentamos huir desde el puerto. Pero algo... Algo no quiere nuestra presencia aquí. Hay algo ahí fuera matando gente. ¿Dónde está el resto de tu equipo? Bazooski está muerto. El resto sigue en la excavación. Está al este del helipuerto, sobre la cascada. Tenéis que ayudarles. No saben lo que han encontrado. ¿Puedes llevarnos hasta allí, guapa? Lo siento, guapo. Pero no pienso regresar. Sigo viva de milagro. Escucha, hemos estado supervisando el trabajo de Rosenthal. Había encontrado una estatua en la selva. Solo que no era una estatua. Comenzó a transmitir una señal que nos condujo hasta una estructura en la montaña. Rosenthal cree que es la prueba de una civilización perdida. Pero nosotros no estamos seguros. Creo que lo despertamos. No tenéis mucho tiempo. Sacad al equipo de Rosenthal de ahí y asegurad la isla. Sea lo que sea, no puede caer en manos de los coreanos. Odio interrumpir, pero tenéis problemas cerca. Parte de una división brindada va hacia vosotros. Salid de ahí rápido. Ocúpate de esos tanques, Nomad. Llevaré a nuestra pequeña espía a un punto de evacuación seguro. Estamos jodidos, Nomad. Aún no puedo contactar con el COEC en el canal seguro. Tiene que haber otro transmisor. Hay que encontrarlo y destruirlo. Hasta entonces estamos solos. La zona marcada en el mapa está a unos tres kilómetros valle arriba. Cuanto antes salgamos de esta roca, mejor. Profe, no dígase a Profe. Escucha, General Kyo, estoy captando algunas lecturas muy extrañas. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos antes de seguir con esto. Me estoy cansando de tantas demoras. Nunca fue tan cauteloso con cualquiera de los otros fósiles. Sé lo que ocurrió en Kitukush, doctor. Eso era diferente. Las otras muestras, los objetos afganos, los siberianos, todos eran fragmentos. Este es el primer espécimen intacto que hemos encontrado. Debemos ser cautelosos. No tenemos tiempo, doctor. Los americanos ya han llegado a la isla. No me preocupan sus maniobras diplomáticas, General. Pues deberían. Tu Pentágono militarizará este proyecto. ¿Realmente crees que te darán la misma libertad que nosotros? Entiendo. Solo necesito un poco más de tiempo. La exploración casi ha finalizado. Este templo es nuestra única preocupación. No me interesan sus fósiles, doctor. No es solo un fósil. Es una máquina de carbono fosilizada. Una máquina que es dos millones de años anterior al hombre. Eso no importa ahora. Este templo es el origen... Pero bueno, hombre. Si ni siquiera sabemos lo que es, si lo abre, nadie sabe lo que podría pasar. Espere. Estoy recibiendo las primeras imágenes. ¿Pero qué demonios? No puede ser. Hay algo moviéndose. Pero eso es imposible. Dios mío. Kion tiene que dejarlo. Es demasiado peligroso. No tiene ni idea de lo que hay ahí dentro. Papá, ¿qué sucede? Elena, tienes que detenerlo. Tienes que salir de ahí ahora mismo. Siguen vivos. ¿Quién sigue vivo? ¿De qué estás hablando? Los fósiles están vivos. Es... ¡Oh, Dios! Papá, recibimos una transmisión de una explosión de microondas desde tu zona. ¿Qué has hecho? ¡Salid de ahí ahora mismo! ¿Y tú? ¿Quién demonios eres? Fuerzas especiales de Estados Unidos. Tenemos que salir de aquí. Gracias a Dios. Kion tiene a mi equipo. Mi hija. En las minas de las montañas. Tiene que ir a por ellos. Creo que hemos cometido un terrible error. ¿Pero qué he hecho? Cuidado, hay yo. ¡Tienes que ir a la cabeza! Hay yo. ¿Todo bien, no más? Bien de la cabeza, ¿no? Pero tú sabrás. ¿Ya sabes lo de profe? Voy a echar de menos a ese cabrón. ¿Tú entiendes todo este caos? Parece que Jester no estaba tan loco después de todo. Eso parece. Así que, este es el famoso nanotraje del que tanto hemos oído hablar. Yo quiero uno para mí. Seguro que el tío Sam se va a gastar millones en proteger tu culo huesudo, Johnson. ¡Payaso! No me dirías eso si llevara puesto mi nanotraje. Te daría una patada voladora en tu culo. Me gustaría ver eso. Bien, chicos. Estamos entrando en la zona de combate. Detectamos actividad de misiles tierra-aire ahí abajo. Voy a dar un par de cuentas y disparar contramedidas. Capedad del viento. Estos ternos van a destruir estas montañas atenizas. Mantened la cabeza. No la perderéis. ¿Y por qué diablos tenemos que aterrizar aquí? ¿Qué prefieres? ¿Proyectiles o misiles tierra-aire? ¿Proyectiles vayan? No puedo llegar más lejos, compañero. El puerto está demasiado caliente. Una suerte, fuera. ¡Joder! Ojalá tuviera uno de esos trajes ahora. ¡Enfermero, súbalos a la derecha! ¡Comando águila a la misión! ¡Se ha ido al puerto! ¡Nuestra posición está en peligro! ¡Recibimos fuego de artillería desde el puerto! ¡Crediente! ¡Me importa! ¡No hay siempre! ¡No hay problemas! ¡Vas a destruir esos cañones antiaéreas llenas con ese camino! ¡Entendido! ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! ¡Desmerdidos! ¡No hay problemas! ¡Y tiene un problema! ¡No más! ¡Se nos están resistiendo! ¡Los coreanos tienen cañones antiaéreos en el puerto! ¡Los reactores no pueden fijar objetivo! ¡Hay interferencias en nuestro radar! ¡Tenemos que destruir los últimos cañones antiaéreos para que nuestras naves de aterrizaje y despegue verticales quieras el trabajo! ¡Es tuyo! ¡Espera! Creo que ya lo tengo. Es casa hora. Detecto actividad eléctrica o extraña dentro de la estructura. La energía no para de oscura. Definitivamente algo está pasando ahí dentro. ¡No! 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 Escúcheme, antes de que perdiéramos el contacto, recibimos una transmisión de la excavación... Eso no importa ahora. General, hay algo transmitiendo señales dentro de esa estructura. ¡Es suficiente! Tenemos que descubrir lo que es. Así que tú eres el asesino que ha masacrado a mi ejército. ¡Qué suerte que nos hayamos encontrado! ¡Que no me le quiero! Guarda tus energías. La no traje ha sido desactivada. Tu visión acaba aquí. General, la actividad electromagnética dentro del templo aumenta rápidamente. Deje de fingir, doctora. Ambos sabemos que esto es más que un simple templo. ¿Por qué si no iba a estar la CIA interesada en un templo? ¿O el ejército de los Estados Unidos? ¿Por qué iba a estar él interesado en un templo? ¿De qué estoy hablando? Puede que hayamos encontrado la mayor fuente de energía que el mundo haya conocido. Las posibilidades son infinitas. Tu propio gobierno desea tanto como yo esta cosa. No permitiré que eso pase. ¡Maldita sea! ¡Perdemos energía! ¡Estabilizad la corriente! Es la hora. Por favor, no tiene ni idea de lo que va a hacer. Seguiremos con lo planeado. Ella tiene razón. Tienes que terminar con esto. Podría matarnos a todos. ¡Silencio! Alfa Job, dieguiarao. Preparaos para presenciar el cambio de poder. ¡O para! Volad las cargas. ¡No! ¡Fuerta máxima! ¡Vamos! ¡Conozco una salida! Este sitio se va a desplomar. Señorita Rosenthal, tenemos que salir de aquí ya. Veo que hay una salida en el nivel superior. Vamos. ¿Quién eres tú? Muertes especiales de los Estados Unidos. Mi padre estaba en la excavación. No sobrevivió. Lo siento. Debía que pasara eso. No, 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 no. ¿La salida? No, creo que no. Toma, te recibes. Alguien se me cortó. Soy vestida del marido de la Highter. Siguiente, se lo va a costumando. Se me fue un poco feo aquí fuera. Estoy con Elena Rosenthal. Necesitamos evacuación. ¿Podrás bajar la nave hasta la cueva? No. ¿Qué pasáis, Loma? ¿Vivéis demasiado? Vale, no puedes hacerse mucho. Voy a intentar. ¡No se está viendo! No podemos bajar más, Loma. La cueva se nos está cayendo encima. ¡No lo cobre! ¡Tenrás que saltar! ¡Vamos, señora! ¡Salte! ¡No la agarraré! ¡Agárrese fuerte! ¡Nomad! ¡La montaña entera se desmorona! ¡No vamos a poder entrar de nuevo! ¿Qué puede dejar de ahí? ¡Tenemos su señal! ¡Nomad, busca otra salida! ¡Nomad le haremos y te recogeremos! ¡Qué es una buena idea! ¡La costa! ¡Nomad le haremos! ¡Nomad le haremos! ¡Nomad le haremos! ¡No mal! ¿Has salido ya? Recibo una señal fuerte y clara. Parece que vuelves a estar en línea, transmitiendo tu vídeo al COF. ¿Puedo ver la luz del software? Estamos cerca de tu señal. Creo que es el punto de salida, pero no podemos acercarnos demasiado. No, 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 no. ¡Mato distancia visual! ¡Ahí esta! ¡No mal! ¡Que abrilemos! ¡Cuidado! ¡Que viva! ¡Que ativo! ¡Que ativo! ¡Gracias! Strickland, aquí Nomad. He encontrado a sus marines. ¿Algún superviviente, hijo? Negativo, señor. No hay supervivientes. ¡Diablos! Tengo dos pelotones perdidos en esa montaña. De acuerdo. Tenemos que salir de aquí. Ábrete paso hasta el límite de la esfera. Intentaré organizar tu evacuación. ¡Mucho, Merdo! ¡Mucho, Merdo! ¡Vemos a esos cabrones una dosis de su propia medicina! ¿Estás conmigo, hijo? Así se hace. ¡Vamos, señor! ¡Aquí! ¡En el nombre del general Patton! ¡Sal de aquí, buitre! ¡Estos cerdos son míos! ¿Qué pasaba con usted, mayor? Soy un mariner, hijo. Caminaré sobre las aguas sin tengo que hacerlo. Ahora salí de mi isla mientras el reino se pueda. ¡Un momento! ¡Venemos a permiso! ¡Vamos con silencio! ¡Corre! ¡Agama! ¡Estricón! ¡Gárrense, caballeros! La cosa se pondrá fea. Fuente del tiempo parado y tormenta de la leche. Muchos enemigos sobrevolando el valle. ¡Este tipo nunca lo habéis visto! ¡Vamos conmigo! 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 ¡Aaaah! ¡Han dado el piloto! ¡Abrir la cabina! Aníbal, no hubo el culo, teniente. ¡Estamos cayendo muy deprisa! ¿Cómo lo he hecho? Seguimos vivos, Teniente. Yo diría que bien. Capitán, es un gran vuelo para hacer el despegue y el despegue. Gracias a ti, el esperado seguiste. Echa un vistazo a este. Pablo trajo a uno de los pedazos. ¡Eh, Noma! Mira qué cara más asquerosa tiene ese cerdo. Sí, gracias al trofeo de Scythe. ¡No, ten cuidado! El chiflado del almirante traía esta cosa a bordo. ¿Tienes algo que decir, Colin? No, no. Eso pensaba. ¿No decías que estaba muerto? Está muerto, ¿no? Ocusió lo que fue la vida de nuestros generadores. Esas criaturas absorben toda la energía de las fuentes de energía cercanas. Podría haberlo mencionado antes de traerlo a bordo. ¡Noma! El almirante quiere verte abajo, en el centro de mando. La señal de vídeo que enviaste ha causado un gran revuelo. Será mejor que bajemos. Señora. Adelante. Te veré más tarde. Iré a buscar a Profet antes de que haga alguna estupidez. Te veo después. Stringlan, si puede oírme. Tiene que sacar a todos de esta isla. Hay miles de esas cosas y se están despertando. Es una plana. Noma, hiciste un buen trabajo ahí fuera, hijo. Gracias a tu vídeo, los jefes de operaciones conjuntas han recomendado un ataque nuclear. En cuanto reciba la autosición final de la Casa Blanca, los convertiremos en cenizas. Almirante, no debería tomar ninguna decisión apresurada. Necesitamos tiempo para pensar en otras alternativas. ¿Quiere que el presidente o los jefes de operaciones conjuntas recapaciten? No creo que entienda la gravedad de la situación, doctora. Hace una semana, los satélites de inteligencia detectaron alteraciones anómalas en el calentamiento de la isla. Pensamos que los coreanos probaban armas nucleares. La CIA y la ASN sabían algo. Se pone interesante. Hace cuatro días, la NASA detectó una señal de alta frecuencia que provenía del centro de la montaña. La señal se dirige a una estrella en algún lugar de la galaxia M33. Está a unos cuatro millones de años. Podría ser una señal de socorro, una llamada de auxilio. Usted dijo que las muestras que encontraron tenían millones de años de antigüedad. Pero esa tecnología es demasiado avanzada. No puede ser de este planeta. ¿Y si en algún momento se quedaron atrapados aquí y ahora están pidiendo socorro? Sean lo que sean, de donde quiera que vengan, tenemos que actuar rápido. Señor, tengo aviones preparados con misiles nucleares esperando. Con todos mis respetos, señor, no hay ninguna garantía de que un misil pueda romper su perímetro de defensa. ¿Quiere garantías? Cómprase una tostadora. No me voy a quedar sentado haciendo hipótesis mientras la seguridad de nuestro planeta está en juego. Esto es ridículo. Esas cosas han agotado cada una de las fuentes de energía con las que han estado en contacto. Toda la montaña es un gran pozo sin fondo de energía. Mire la gráfica. Esa fuente de energía recorre la estructura completa de la montaña. Mire la forma que tiene en comparación con la criatura que trajimos a Bordeaux. Creo que es algo biológico. Un ser viviente que se alimenta de energía. No podemos predecir lo que ocurrirá si usa esas armas nucleares contra ellos. ¿Sabrás predecir qué ocurrirá si no lo hacemos? Creo que hay otra forma. Solo necesito más tiempo. No hay más tiempo, doctor. Señor, hemos perdido el contacto con la fragata USS Eléxito. Quiero a todo el personal que no esté en estado crítico fuera de aquí ahora mismo. Estaré en el arsenal. Venga a buscarme cuando haya acabado con este IP. Eso le incluye a usted, pendiente. Hola, jefe. ¿A dónde va? Voy a acabar con todo esto. Supongo que bombardear toda la isla con armas nucleares será el final que se merece. No me importa lo que haga el almirante Morrison. Sus armas nucleares no les harán más que cosquillas. ¡Roffer, te espera! ¡Roffer! Bueno, ¿qué puedo hacer por usted, doctora? He identificado un patrón en las señales utilizadas por esas criaturas cuando recargan. Creo que les hace vulnerables a una sobrecarga de energía. ¿Hay alguna forma de transmitir una de sus señales a través del nanotrack? No debería ser un problema. A ver qué puedo hacer. ¿Y si necesito cambiar la frecuencia por control remoto? Muy sencillo. Puede enviar señales desde cualquier ordenador con conexión inalámbrica. Eso debería darle algo de margen para experimentar. Exactamente, ¿qué es lo que me estáis haciendo? Si mi teoría es correcta, serás un armandante para luchar contra esas cosas. ¿Y si tu teoría no es correcta? Entonces, recemos por que Morrison sepa lo que está haciendo. Doctora Rosenthal, diríjase al puente. Doctora Rosenthal, al puente inmediatamente. No debería hacer esperar al almirante, doctora. Yo puedo terminar esto. De acuerdo. Nomad, nos veremos en el puente en cuanto estés preparado. Es guapa. No hay muchas como ella en mi campo. Si tuviera diez años menos, yo... Oh, aquí llega. Ponlo en aquel soporte de allí. Ajá. Un prototipo de camión TAC diseñado para ser utilizado junto con el nanotra. Todavía está en fase experimental. Ni siquiera se han probado sobre el terror. Dispara armas nucleares tácticas. Funciona como un lanzagranadas, pero un poco más caro de lo normal. ¿Qué será lo próximo en que piense? Sí. ¿Puedo probarlo? No. Bueno, creo que aquí ya hemos terminado, querido. Dejaré que la doctora Rosenthal ajuste su transmisor. Gracias, doctor. No hay problema. Será mejor que suba al puente. El almirante no es famoso por su paciencia. No hay problema. El armazaje vertical y puso rumbo de vuelta a la isla. ¿Profit vuelve ahí fuera? Retrase el lanzamiento. Hizo su elección. Almirante, le ruego que lo reconsidere. Es demasiado arriesgado. ¿Y si es lo que ellos quieren? ¿Y si les estamos dando ventaja? No tengo tiempo para más. Y sí, doctora. El Pentágono ha autorizado el uso de fuerza nuclear. Tengo que cumplir mis órdenes. Mando de la Fragata Constitución. Aquí, Melodiador 1. Tenemos una señal acercándose a distancia crítica. Corto. Recibido, Melodiador 1. Esperad. Estamos preparados, señor. ¿Y si se equivoca, almirante? ¿Podrá vivir con las consecuencias? Adelante con el lanzamiento. A la orden, señor. Melodiador 1. Aquí, mando de la Fragata Constitución. Tiene el Uber. Libere la calle. Corto. Espero que tenga razón sobre esto. Usted, yo y el resto del planeta. No, 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 no. La esfera se está expandiendo. Tengo el hombre. Creo que lo hemos hecho más fuerte. Señor, hay numerosos contactos de camino. 8, no 12. ¡Oh, mierda! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Que venga un equipo antiincendios! ¡Ya! ¡Exacte de eso, Nama! Este barco se va a hundir como una bola de plomo. Esas cosas están dañando el casco a todos lados. ¡Sala y fuera y lucha, soldado! No podemos perder este barco. ¡Adelante! ¡Puedes hacerlo! ¡Soprétate! ¡Soprétate! ¡Tenga sento, bravo! ¡Vamos! No, 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 no. 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 No te lo vas a creer, tío. ¡Es Prophet! ¿Está vivo? Estoy peleando por lo que se oye. Parece que está dentro de la esfera. Fijaos en la posición. Vamos a empezar. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!